Listo, con fuerza muchacho ¡Chara! Siga moviendo a la Marta Movente para tu atrás 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 Submínate por Jota, talibóx, submínate por Jota Sube, lo pibes sin la suerte Bando talibóx, le pichuchas, submínate La Marta Se mueve par Se mueve par Se mueve par Se mueve par La gente se desabra Se mueve par 3, se mueve par Y para vos, vuelve la asesina, porque ella Como para de bailar, bailar, bailar Arriba, arriba la masa, arriba, arriba la masa Ahora, ahora, se viene, se viene Dice Tadeo, dice Robito Viva, 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 viva que viva Y una vez más Se viene, en la cita La pinta, la pinta, la pinta La pinta, la pinta, la pinta Dice Tadeo, Dice Tadeo Dice Tadeo, Dice Tadeo Dice Tadeo, Dice Tadeo Y para vos, vuelve la asesina, porque ella No para de bailar, bailar, bailar Arriba, 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 arriba DJ Jadeo DJ Raurito Bueno chicos En voces DJ Raurito DJ Jadeo Y para todos aquellos que les importan No vamos a decir nada Simplemente Chao, nos vemos Hasta la próxima Chao